Del 21 al 24 de julio se corrió la Clásica de Marinilla en la zona urbana del municipio, en el departamento de Antioquia, en donde tomaron parte equipos y corredores de la categoría Élite Masculina, Sub-23 y Juveniles, así como la categoría Femenina Élite y Juvenil. El boyacense Adrián Bustamante fue el gran campeón de la Clásica, la cual dominó desde el primer día y así logró obtener su primer título en la categoría Élite con un tiempo total de 4 horas 48 minutos 46 segundos. Contentos de haber terminado esta Clásica Marinilla con el triunfo general, gracias a todo mi equipo, a todos mis compañeros de equipo que hicieron posible, me respaldaron para esta carrera, también quiero agradecer a don Raúl, al equipo EPM, a todos los patrocinadores y nos vamos contentos, nos vamos contentos de este triunfo, la clave fue pues haber hecho una gran preparación para esta segunda temporada que nos llevará a terminar con el Clásico RCN, esperemos hacerlo bien y seguir trabajando duro. El oriundo de Boavita dominó la carrera de principio a fin, ganando el prélogo inicial y la contrarreloj individual en la segunda etapa con un recorrido total de 18 kilómetros. Muy contento por la participación en esta Clásica Marinilla, gracias a Dios podemos ganar el prólogo, con el liderato de esta carrera y pues con mi equipo y con todos vamos a tratar de defender esta carrera hasta el final y bueno, muy contento de representar a mi equipo EPM, un saludo. El boyacense Aldemar Reyes también fue protagonista de la Clásica al ser el ganador de la primera etapa que se disputó entre Guatapé, San Rafael y Marinilla, sobre una distancia de 119 kilómetros. Una etapa bastante dura, bastante exigente, pero la pudimos manejar muy bien con mi equipo de EPM Scott, al final pudimos obtener la victoria y es dedicada para ellos, para mis compañeros, para el profe Gaby, don Raúl y para todo el equipo de EPM Scott. El podido de la competencia estuvo compuesto por los boyacenses, Adrián Bustamante quien fue el gran campeón, Aldemar Reyes que se quedó con el segundo lugar y el cundinamarqués Germán Chávez quien se adjudicó la presea de bronce.